El organizador del circuito internacional Ocotlan 2016, Enrique Gutiérrez, habló sobre la petición que le habían hecho los corredores oaxaqueños para que esta justa pedestre fuera únicamente para atletas del estado. Un año fue esa categoría, los corredores oaxaqueños, pero por eso mismo nosotros decidimos que todas las categorías fueran para oaxaqueños en esta ocasión y que el evento fuera solo para oaxaqueños, pero con la poca participación de los atletas oaxaqueños, pues no nos es posible cubrir el evento en esta situación, ya que los gastos son de más de 160 mil pesos en toda la logística y pues no, no contamos con el apoyo de las inscripciones de corredores oaxaqueños, así de que el evento se abre a nivel nacional y como lo dijo bien el compañero atleta Rafael, de que el que esté bien preparado, pues este es un buen evento para que ellos demuestren su calidad y su capacidad como oaxaqueños. Al no tener una buena respuesta en las inscripciones, Enrique Gutiérrez confirmó la presencia de atletas nacionales e internacionales, donde estará diciendo presente el ganador del año pasado, el keniano Emanuel Chámer. Los esperamos para que este 13 de noviembre nos acompañen en los 5 kilómetros femenil y 10 kilómetros varonil en las principales calles de Opotlán, con un monto de premiación de 90 mil pesos en efectivo que se le dará a los ganadores de cada una de las categorías. Con imágenes de Omar Pérez, informó, para MBM Deportes, Pablo Vázquez.